¡Suscríbete! Las sábanas frías, te gusta el brandy, las rosas fodidas Los míos duelen a lata de cerveza vacía, ¡qué cosa fodida! Te digo, cuidado, muñeca, me dices, cuidado, muñeco, jugando con fuego intenso Sí, labios locos, semicolores, mi lengua se fecunda en su belleza Silencios cortos, quemidos infinitos, los cuerpos jugando en lujuria inmensa Te digo, me pierdo, muñeca, me dices, me pierdo, muñeco, jugando con fuego intenso Sí, fuego intenso, sí Yo soy azul como el humo que flota y amarilla, veneno que llena la copa Es extasiante, deseo intenso Me pierdo en sus fundos y en sus mejillas, olores a whisky a mediodía Espero sus besos en la vida, te digo, muñeca, me cosa jodida Sí, qué cosa jodida Somos un dilema para el destino, vivimos en la alcoba llena de historias Queremos las tardes negras encendidas, comiendo nuestros cuerpos Viviendo en el fuego intenso Sí Ella es mi carne, yo soy sus sueños, ella mi verso, yo su universo Me subo a la luna, le digo que quieres, muñeca, me dices, me subo a la luna Fuego intenso, sí Fuego intenso, sí Fuego intenso, sí Fuego intenso, sí